hola a todos cómo están hoy les voy a mostrar cómo hacer unas riquísimas y súper fáciles masas secas o galletas decoradas como le quieran decir el tema es que se fije en el paso a paso anoten los ingredientes y las hagan porque están buenísimos primero que vamos a hacer es batir el azúcar glas o impalpable con la manteca o mantequilla acuérdense que abajo en la cajita de información están todas las cantidades en tazas y en gramos vamos a batir estas dos cosas con la manteca blandita hasta formar una crema yo lo estoy haciendo con un tenedor pueden hacerlo también con batidora y una vez que se formó la crema acuérdense de la manteca sacarla media hora antes de la heladera para que quede bien blandita ya tenemos esta crema entonces vamos a agregar más o menos una cucharadita de esencia de vainilla y las yemas de a una una vez que agregamos una batimos y agregamos la otra y por último vamos a incorporar la harina con el polvo de hornear y vamos a empezar a amasar hasta que nos quede un bollito primero con el tenedor y cuando ya no podamos más con el tenedor con las manos bien limpias voy a empezar a amasar con la mano como verán las medidas están exactas pero en el caso de que ustedes la noten seca le pueden agregar una cucharada de agua helada y si está muy húmeda le agregan un poquito más de harina ya que nos quedó el bollito lo vamos a sacar del bowl y lo vamos a poner en un papel film lo vamos a envolver de esta manera y lo vamos a llevar a la heladera aproximadamente 15 minutos para que se endurezca un poquito y podamos estirar la masa con el palote bueno chicos miren y ahí descansó la masa en la heladera ya quedó un poquito más dura pero como es una masa bastante grande yo lo que les recomiendo es dividirla en dos dejar una estirarla y la otra guardarla un ratito más si no les va a quedar enorme va a ocupar toda la mesada entonces por partes va mucho mejor que vamos a espolvorear un poquito la mesada con harina y vamos a estirar esta parte de la masa esta masa como tiene azúcar impalpable o las queda súper tiernita bien lisita y hay que estirarla fina si bastante finita entonces así ayúdense con un poquito de harina siempre en la base para que no se les pegue y un poquito por arriba y solo a modo de referencia les muestro el cortante que voy a usar si tiene varias formas como verán voy a usar todas y hay unas que son de mermelada de frambuesa que voy a usar dos tapitas de estas y voy a usar también una boquilla de las mangas para repostería para hacerle el circulito en el medio y que se vea la mermelada la placa donde las voy a llevar a hornear está limpia no hace falta ponerle nada así que vamos a seguir armando todas estas formitas y la vamos a llevar al horno ahora les muestro qué tal quedan los restos de masa los amasamos un poquito más los volvemos a estirar y seguimos haciendo formitas como verán salieron una barbaridad de galletitas no les podría decir la cantidad exacta porque eso va a depender del cortador que usen pero háganlas con confianza que rinden muchísimo inclusive son una muy buena opción para vender así que ahora las voy a llevar al horno 180 grados precalentado durante 7 8 minutos no tienen que quedar doradas sino blanquitas por arriba pero que ustedes la toquen y las noten sequitas así que las llevamos al horno y ya les muestro cómo las decoramos miren quedan de un lado más doraditas y de la parte de arriba blanquitas primera opción de decoración son las rosquitas de frambuesa entonces acá tengo mermelada de frambuesa le voy a poner a estas redonditas que hicimos una cucharadita de frambuesa esto es a gusto chicos a gusto totalmente a todas las tapitas vamos a ponerle la mermelada así yo les voy a mostrar las opciones que voy a hacer yo pero ustedes como quieran y a la parte que le habíamos hecho el agujerito las vamos a espolvorear con azúcar impalpable entonces yo lo estoy haciendo acá en una asadera para que quede más prolijo si espolvoreamos así con azúcar impalpable todas estas mitades ahí va y vamos a hacer los sándwiches quedan así una otra y ahí queda esta opción vamos con la segunda con los circulitos le vamos a poner dulce de leche a cada base y vamos a formar unos alfajorcitos bañados en chocolate así de esta forma en la base el dulce de leche estoy usando dulce de leche al repostero en la cajita de información les voy a poner cómo se hace por si no lo consiguen y si no el dulce de leche común también está bien ahí está entonces voy a cerrar con la tapita y lo voy a bañar con chocolate cobertura tercera opción tengo los corazones le voy a poner chocolate blanco en una de las puntas y lo voy a pasar por coco rallado como cuarta opción vamos a hacer estos pétalos de dulce de leche con nuez entonces vamos a poner en la base una porción de dulce de leche vamos a cerrar haciendo como un alfajor ahí y le vamos a poner una nuez un pedacito de nuez pegada con dulce de leche en el centro para terminar le vamos a hacer unas tiritas de chocolate blanco por encima de la nuez quinta opción vamos a hacer los cuadraditos también le vamos a poner dulce de leche en la base los vamos a cerrar con la tapita y le vamos a agregar unas tiritas así de chocolate negro ya que estamos vamos a hacer una sexta opción con estos triangulitos le voy a poner dulce de leche así hacer otro más para que vean esto acuérdense el formato y el relleno o la cobertura que ustedes quieran y una vez que tenemos el triangulito de dulce de leche lo vamos a pasar por nuez molida así al otro lo mismo y le vamos a poner por encima chocolate cobertura negro bueno gente miren acá les muestro la variedad de masitas secas que hicimos recién quedaron buenas lindas y antojables seguramente así que espero que la puedan hacer si las hacen les pido por favor me manden una foto a mono1981 oficial facebook o instagram y ahí las subimos y las compartimos con todos me muestran que relleno le pusieron lo que ustedes quieran pero lo importante es que las hagan no importa la decoración así que si les gustó el vídeo les agradezco por dejarme un like por compartirlo y si quieren se suscriben al canal para que sigamos haciendo más recetas les mando un saludo y nos vemos en la próxima chao